Hola amigos, bienvenidos. Este es un pequeño video de encuesta para ustedes muchachos, porque pronto vamos a empezar una nueva Liga Master. Entonces, la cuestión es que como ya hemos empezado una Liga Master con el Atlético Mineiro y con jugadores desconocidos, la nueva Liga Master la vamos a partir entonces con equipos de este modo de Europa y con jugadores conocidos. Esos son los dos requisitos. Ustedes van a elegir el equipo. Este equipo puede ser de primera o segunda división y tenemos más o menos hasta que aparezca la versión más o menos definitiva del parche de PCI que trae las segundas divisiones europeas, tales como la segunda división italiana, la segunda división inglesa o la segunda división española, que ya ha salido en este parche último. Pero bueno, tienen para elegir todo ese espectro de equipos europeos, sean de primera o segunda división. Recuerden que en este modo son solo equipos europeos los que podemos elegir, pues ya tenemos al Atlético Mineiro y con jugadores conocidos. Bueno, se los dejo a su elección amigos. Vamos a tener hasta que aparezca ya el parche de PCI más desarrollado para elegir. Y el que obtenga más votos va a ser el equipo que vamos a ocupar para la liga, entre comillas, principal de este canal. Aunque también la del Atlético Mineiro va a ser de la misma importancia. Bueno, sin nada más que decirles amigos, que estén todos muy bien. Espero sus comentarios. Y bueno, espero que digan que equipo les gusta. Y bueno, nada más. Chau chau. Que estén super.